Su novio la cela, también le pelea, ella está confusa, pero es que Y yo me digo, que no puede tener nada conmigo Dice que su novio la puede descubrir, porque ella no sabe mentir Y yo me digo, que no puede tener nada conmigo Dice que su novio la puede descubrir, porque ella no sabe mentir Dice que tiene novio, pero me sigue hablando Le ofrezco un trago y me sigue hablando Le ofrezco marihuana y se me queda mirando Se ríe y me sigue contando, que quiere mucho a su novio Y a mi que, prendí el fili y el tema se lo cambié Y le pregunté, que que perfume era ese Y le pregunté, que cual cirujano era ese Me dijo, que se operó en RD Me dijo, que siempre quiso ser doble D Y que el culo no se lo ha hecho, que es natural Yo le dije, no te lo hagas baby, se ve brutal Yo me dijo, que no puede tener nada conmigo Dice que su novio la puede descubrir, porque ella no sabe mentir Yo me dijo, que no puede tener nada conmigo Dice que su novio la puede descubrir, porque ella no sabe mentir Trato de besarla, pero no se deja Me dice que no, pero no se aleja Me dice que tal vez si soltera fuera La cosa totalmente diferente fuera Otro trago y más coqueteo Se acomoda el brasier y se arregla el pelo Y vuelve a mencionar a su novio No lo conozco y ya le estoy cogiendo odio Yo sé que ella quiere, pero no se atreve Tiene miedo que su novio se entere Tranquila más y él nunca se va a enterar Si después que te lo metas, yo no te vuelvo a hablar Su novio la cela, también le pelea Y está confusa, pero es que Y yo me dijo, que no puede tener nada conmigo Dice que su novio la puede descubrir, porque ella no sabe mentir Ya me dijo, que no puede tener nada conmigo Dice que su novio la puede descubrir, porque ella no sabe mentir Ay, yo, UG21 Plus El Boki sucio No hay inmortal, mami UG21 Plus J. Álvarez, el dueño del sistema Fran Fushini Montana, the producer, baby On the top of the world Desde los otros lados del mundo, baby Eh, eh, eh No fue más que quemen Let's out Let's go